¿Recuerdas cómo solía hacer Freestyle Jera MXM? El talento, la habilidad y el amor al rap es algo que siempre ha distinguido a Jera MX en el rap. Sobre todo la manera en que hace freestyle. Y seguramente solo has visto la evolución y cómo lo hace actualmente. Pero no recuerdas o no sabes cómo es que tiraba barras años atrás. A continuación en 3, 2, 1. Tenemos esta ocasión en un show en Querétaro. Mis homies sin salir del barrio sé que soy el rey del pueblo como dice el tabernario. En mi cuadra puro guardio de los que tiran guantes. San Luis es puro vandalismo como dijo Tanque. Me laican fumar cuando no hay nada que hacer que mientras les pinte dedo. Cherry pinta la pared moros. Que tiran free pero el nervio se los traga como el underwine y scan. Este disco es una plaga, se apagan. Cuando escucha de la doble H, Dios está con nosotros, pregúntale a Delta H. Wachen, todo tranquilo, yo salí de paches. El respeto se gana, un día me dijo JH. Algo así vas a ver. Y ahora un freestyle por el 2012 aproximadamente. Juego con técnicas, lo siento es estratega. Contega el estilo, cabrón, se desmierda, despega. Yo soy el presidente, son al purero que te representa. Reprimidos son los turnos del poniente. Pregunta que quién es, cuidado, ya se escapó. El jera, a mi manera suena y ya salió la fiera. Aquí ya no hay el jaula, soy el teacher del aula. Van a ver cómo lo hacemos, soy el rey de selva. Dómino aquí, cuidado, cabrón de mis hijos. Salí de Cascarier, dicen, se sienten script. Ya no juegan conmigo, chavales, son puñales, portales, cabrón, cuidado. No se encuentro en los postales, me trago, las clavo, los dados. Cuidado, los cargos del destino, tu carrera empezó, pero yo las clavo. Si vengo con el party, cuidado, y acaparí. Y es que sueno sobreví, y soy más clásico que Atari. Las pongo sobre tenis, cuidado, cabrón, en remis. Que es que soy el mejor rapa atrás, y la guama, y los míos tenés. Y si llegaste hasta aquí, déjame decirte que el primer video no es un freestyle, sino una rola de años atrás, pero como no la conocías, te la terminaste creyendo.